hola telecos qué tal bienvenidos a mi canal hoy les quiero hablar un poquito sobre radio afición principalmente sobre una antena que compré por aliexpress como ustedes ya saben soy un comprador compulsivo de esta plataforma en este caso he comprado una antena omnidireccional de frecuencias UHF podemos encontrar las dual band mono banda la antena que tengo en este momento en mi poder es una antena UHF ya podemos ver que es de la marca hotel yankee sierra modelo tango charlie mike 40 unión que hace referencia a que es una antena completamente de banda UHF podemos ver que trabaja desde los 400 hasta los 470 megahertz lo que nos indica básicamente que tiene un ancho de banda desde los 400 a los 470 es una antena que permite trabajar en ese ancho de banda de 70 megahertz dentro de un roe aceptable generalmente el roe va en bajada llega a un punto o una frecuencia central y luego empieza a subir siempre va a haber un punto que va a estar la antena o todas las antenas por lo general que va a tener una frecuencia de resonancia que vendría a ser la frecuencia central hacia abajo o hacia arriba de la frecuencia de la banda va a tener el incremento del roe porque está básicamente diseñada para que trabaje uno a uno en la frecuencia central así que yo lo que quiero hacer en este vídeo es mostrarle un poquito la antenita y vamos a hacer las pruebas de medición con nuestro instrumento nano bna el que hemos visto en alguno que otro vídeo del canal en estos momentos yo estoy haciendo algunos experimentos o de alguna forma tratar de potenciar por lo menos acá en mi zona el uso de las frecuencias UHF hay bastantes servicios nodos, DMO, nodo extendido, repetidores, nodos Ecolink, lo que ustedes quieran y la mayoría está en BHF no estoy diciendo que es una frecuencia mala por supuesto que no es una frecuencia muy buena pero que también nosotros tenemos que aprovechar que nuestras licencias y nuestras frecuencias permitidas dentro del espectro de la radiofisión también cubre las bandas UHF y es importante tratar de utilizarlas y experimentar con ellas también así que bueno el fondo de todo esto es que vamos a experimentar también con UHF de hecho voy a voy a montar un nodo de MR pero en UHF y también un nodo de ya es un system fusion para poder hacer las pruebas y jugar en el mundo de la radio este paquete como les decía viene desde Aliexpress que voy a dejar en la descripción el link de esta antena para que ustedes también puedan tener alguna referencia el paquete llega muy simple en un paquetito como este estamos hablando de aproximadamente 45 centímetros de largo versus unos 8 centímetros de ancho así que es un paquete bastante pequeño llega bastante rápido se demoró aproximadamente una semana y media en llegar a Chile no se demoró casi nada así que igual es un algo sorprendente entre una a dos semanas generalmente se están demorando los paquetes de Aliexpress por lo menos acá a Chile o por lo menos a mi persona esta antena es como les decía es UHF trabaja desde los 400 a los 470 tiene un conector de entrada es el eso 239 el cual hace acople perfecto con el pl 259 que es el conector que se utiliza muy común en la radio afición es una antena por supuesto que trabaja en 50 ohms de impedancia nos permite una potencia máxima de 100 watts esto es lo que nos indica el fabricante si se dan cuenta es una antena omnidireccional no tiene los radiantes o los planos de tierra ya que esta funciona sin plano de tierra eso también me llamó la atención y me gustó porque es más simple de instalar no digo que al poner los radiantes o los planos de tierra va a tener alguna complicación pero nos va a ayudar a instalarla de cierta forma que no va a impedir o molestar con antenas que estén muy cercanas a ella esta la pretendo instalar a una distancia de 8 metros y al lado va a estar una antena en VHF que si tiene plano de tierra una 5 octava de onda con plano de tierra que la voy a tratar de separar un poquito para que no choquen por lo menos físicamente ya que están en bandas separadas estamos hablando de 2 metros de frecuencia y esta de 70 centímetros VHF y UHF así que eso amigos también le quiero mandar un saludo a Erwin Charlie Eco 5 Eco Hotel Charlie también me comentaba por interno que compró la misma antena pero no tenía como medirla o tener una referencia de el ROE así que espero que este video le sirva a él y también a varios de ustedes que puedan comprar esta antenita y no tengan como medirla así que voy a ponerla en un trípode para hacer la prueba y ver que es como es su ROE respecto a la frecuencia que viene calibrada bien amigos como se pueden dar cuenta ya la tengo puesta en un trípode que es para bueno básicamente para hacer las pruebitas y como se pueden dar cuenta también es una antena bastante pequeña tiene aproximadamente 43 centímetros desde su base hasta el término de la antena 43 centímetros de largo lo que permite que sea una antena bastante pequeña bueno dentro de lo que son las bandas UHF todas las antenas se van acortando cierto mientras más alta sea la frecuencia más pequeña va a ser la antena más baja la frecuencia mucho más grande se dan cuenta las antenas hf las antenas de por ejemplo 10 metros cierto los 28 megahertz estamos hablando de antenas que el dipolo es de aproximadamente 5 metros 2,5 metros por brazo en el dipolo y así sucesivamente van creciendo las antenas a mayor frecuencia las antenas disminuyen como dato referencial por ejemplo las antenas que están al interior de los LND son las antenas satelitales de televisión digital u otros sistemas de comunicaciones de datos satelitales la antena es de prácticamente un centímetro estamos hablando de frecuencias de 10 gigahertz 12 gigahertz 18 gigahertz que hace que la antena sea bastante pequeña y lo que estamos utilizando en el fondo es el reflector como antena parabólica cierto rebota y entra al NLB y al interior hay una pequeña cápsula que vendría a ser la guía de ondas donde van a rebotar esas señales y va a llegar a la antena de un centímetro bueno pero ella me puso a hablar otras cosas vamos a hablar principalmente de la antena vamos a medir el ROE que es lo que nos convoca en estos momentos yo ya tengo conectada la antena está en el trípode como les decía está con el conector PL259 ya que tengo una unión de conector N después pasa a un SMA para que pueda entrar al nano VNA lo que vamos a hacer va a ser medir la banda completa desde los 400 a los 470 en estos momentos la antena se encuentra o el nano VNA se encuentra posicionado en los 440 con 600 megahertz y está en 1.03 con 51.7 de impedancia eso quiere decir que está perfectamente en ese punto si nosotros bajamos vamos bajando si se dan cuenta el ROE va subiendo en los 435 ya estoy en 1.1 que sigue siendo muy bueno 1.4 1.5 y ahí ya empieza a subir a 1.9 casi 2 en los 432 así que ahí ya estamos fuera de la banda o sea fuera del ROE o un ROE aceptable por decirlo así porque igual pueden trabajar en 1.3 pero obviamente las reflejadas que van a tener van a ser mucho más altas entonces idealmente siempre es bueno trabajar con el ROE entre 1 o 2 como máximo ya pero igual van a funcionar las antenas ahí con el riesgo de dañar su equipo ya esto ya es malísimo 2 de ROE es malísimo se va a devolver un gran porcentaje de la energía de transmisión de su radio y eso la va a terminar dañando vamos a subir a los 470 ya estamos trabajando en 2.36 si bien está alto pero eso quiere decir que igual está dentro de los umbrales de trabajo está relativamente no está malo el ROE bueno siempre es hasta 1.5 aproximadamente 1.6 ya de hecho 1.5 ya es regular porque esto es por exponencial de 1 a 3 ya el porcentaje de que te va a devolver la potencia o la reflejada de una transmisión es alta así que hay que tratar de mantener siempre en 1 a 1 1 2 1 3 1 4 así que ahí estamos en el rango completo de los 70 medio ejercicio entonces cuál es la idea nosotros como somos radio aficionado tenemos que trabajar en nuestra banda permitida que sería 10 megahertz que corresponde a los 430 hasta los 440 entonces vamos a cambiar 430 megahertz y final stop 440 megahertz y aquí estamos trabajando en una muy muy buena frecuencia muy buen ROE desde los 430 en adelante estamos trabajando con 1 2 1 a 1 1 5 1 4 1 0 1 a 1 1 0 1 0 0 así que estamos muy muy bien con esta antenita para trabajar en nuestro sistema por ejemplo en mi nodo que voy a implementar está trabajando los 430 y 3 0 80 y los 430 y 3 0 100 tenemos un ROE de 1 1 6 perfecto para poder implementar este sistema y esta antena bueno amigos espero les haya servido esta información es una antena bastante buena espero que la puedan utilizar si es que tiene la oportunidad de trabajar con UHF es una banda que es más penetrante quiere decir que si estás si esta antena está acá por ejemplo al interior de la casa y quiero tener un contacto desde afuera lo más probable es que sí tenga una muy buena comunicación esta antena con una radio transmisora que esté afuera de la calle cierto o quizás hasta un kilómetro porque las frecuencias UHF por lo general al ser más pequeño el el lambda cierto o el canal de transmisión 70 centímetros se van repitiendo en el tiempo hace que la señal sea más penetrante porque va a ser muy repetitiva para poder entrar a una pared por dar un ejemplo cambio la de BHF es más amplia cada dos metros va avanzando su lambda entonces eso hace que de cierta forma las paredes y todo ese tipo de interferencia le afecten mucho más así que eso amigos espero que esto les resulte interesante para sus pruebas y puedan también experimentar en UHF así que eso nos vemos gracias por el breve video ah por cierto una vez que ya quede instalada la antena en su lugar definitivo que va a ser aquí a los 8 metros voy a hacer un videito les voy a mostrar donde va a quedar instalada y vamos a hacer un par de pruebas de cobertura vamos a ver hasta donde podemos llegar con un handy con este que tengo acá un DGP 8550 UHF vamos a hacer las pruebas y esperando que resulten satisfactoriamente eso amigos ahora si me voy chao chao deja tu like suscríbete tu comentario hasta la próxima chao chao chao